En Latinoamérica existen mujeres que han llegado a acumular miles de millones de dólares debido a los negocios familiares de los que heredaron fortunas multimillonarias. Veamos cuáles son las 5 mujeres latinas más ricas. Johanna Monique Slim Ayub es una empresaria mexicana, famosa por ser hija del multimillonario Carlos Slim, una de las personas más adineradas del planeta, está casada y tiene 3 hijos con Arturo Elías Ayub, un importante cargo dentro de la empresa familiar. Se cree que Johanna Slim tiene unos 6.300 millones de dólares. María Soumaya Slim de Romero es una millonaria mexicana, una de las 3 hijas del magnate Carlos Slim, está casada y tiene varios hijos con el arquitecto también mexicano Fernando Romero, heredera de una de las mayores fortunas del planeta, cuenta con un patrimonio de unos 6.300 millones de dólares. Vanessa Paola Slim es una empresaria nacida en México. Como Johanna y María, es una de las 3 hijas del multimillonario de las telecomunicaciones, Carlos Slim. Casada con un importante gerente de la empresa familiar llamado Daniel Haag, con el que tiene varios hijos, Vanessa comparte la misma riqueza de sus dos hermanas, que asciende a unos 6.300 millones de dólares. Eva Gonda Rivera es una empresaria mexicana nacida en Monterrey, conocida por ser viuda de Eugenio Garza Aragüera, expresidente de la multinacional FEMSA, es la actual mayor accionista de la compañía. La mujer más rica de México se posiciona en el lugar 179 de todo el mundo, al poseer una fortuna de 6.600 millones de dólares. Iris von Bona es una mujer chilena nacida en el año 1942. La latina más rica del mundo es viuda de Andonico Luxic Aparoa, empresario que tenía varios negocios relacionados con la minería, la industria o la restauración. Iris von Bona tiene un patrimonio de unos 17.400 millones de dólares. Gracias por ver el video.